Hola a todos que tal y sean bienvenidos al curso de Microsoft Excel 2010 para www.cursoslab.com y para el canal de YouTube Cursos Lab Muy bien, en esta oportunidad vamos a empezar con la clase número 1 que es Introducción a Microsoft Excel 2010 y bueno, para este caso vamos a explicar en qué consiste este programa y para qué podemos utilizarlo vamos a dar el concepto básico Muy bien, Excel es una herramienta de tipo de hoja de cálculo electrónica desarrollado por Microsoft el cual se encuentra dentro del paquete de programas ofimáticos llamado Office Este es uno de los programas más usados y extendidos a nivel global y en esta hoja de cálculo podemos escribir cualquier tipo de información que posteriormente será tratada como números, texto, imágenes, gráficos, etc. Además es usada día a día en el trabajo de un ingeniero, un contador, matemático, profesor o un financiero Muy bien, dicho todo esto, para que quede mucho más claro y ustedes puedan entender mejor vamos a iniciar a utilizar este programa llamado Microsoft Excel la versión 2010 y para eso lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa vamos a seguir los siguientes pasos Muy bien, para iniciar con este programa vamos a realizar el siguiente paso vamos en el caso de Windows 7 en el botón iniciar clic y buscamos en todos los programas nos dirigimos a Microsoft Office y le damos clic en Microsoft Excel 2010 y se abrirá la siguiente ventana donde mostrará la aplicación, la herramienta Microsoft Excel muy bien, la otra manera es la siguiente cerramos nuevamente cerramos y podemos darle nuevamente en iniciar y escribimos en buscar programas y archivos Excel y le damos Enter nos va a seleccionar la primera opción que es el Excel 2010 podemos darle clic aquí o si no, Enter en la parte de abajo y ya está otra opción sería presionar las teclas para mostrar la caja ejecutar Ctrl, no, Windows, R y se muestra la ventana de ejecutar y escribimos Excel o Excel.exe cualquiera de las dos opciones es válida le damos Enter y también nos muestra la ventana de Microsoft Excel cerramos y la otra opción sería tener un icono en en la pantalla que es el acceso directo darle doble clic y darle doble clic y abrir la aplicación de Microsoft Excel 2010 bien de esa manera hemos podemos realizar en las múltiples tareas para abrir el programa de Excel cerramos y bueno en la próxima clase vamos a identificar las partes que compone el Excel vamos a mostrar la interfaz y vamos a escribir cada una de ellas y para qué nos sirve para poder trabajar sin ningún problema con esta herramienta muy maravillosa que es Microsoft Excel 2010 bueno espero que les haya servido y hasta la próxima muchas gracias gracias